Agárrense de donde puedan, así, agarren las carnes de donde sea, porque, miren, resulta que Marta Figueroa, vamos a poner a Marta Figueroa por si alguien no la ubica, pero yo digo que todos la ubicamos, ¿no? ¿O no? Bueno, ya ves que... ¿Hay quien no la quiere ubicar? Nos ven en otros países, y a lo mejor no la ubican. Marta Figueroa, conductora de hoy, y también del programa Con Permiso, sacó este libro, ¿ok? A ver, las historias que nunca contamos. Lo escribió junto con René Solorio, los dos periodistas de espectáculos en diferentes caminos. ¿De qué va este libro? Este libro salió el jueves, y yo lo mandé a pedir por Amazon, y no es comercial, y me llegó y me lo aventé. Le llaman este un libro de verano. Es un libro que se te va rapidísimo, en una sentada. Yo en cuatro horas ya lo había terminado. En mi rancho les dicen descusado. ¿Por qué descusado? Por obvias razones. No, 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 bueno, eso es un chisme, digo, es un libro de chismes, de espectáculos, ¿no? Vi el chisme, vi el chisme. De anécdotas. Nos encanta. Ajá, y esto parte a raíz de que el libro surge, pues precisamente por todas estas historias que todos los periodistas de espectáculos nos callamos. Todos tenemos cosas que nunca hemos dicho. Uy, si yo les contara. Desde cuando te llegan a ofrecer material que no quieres, y que dices, no, zafo, haz. Mira, antes de que sigas, Daniel Esteban pregunta, ¿dónde lo venden? Estaría interesante leerlo. En Amazon y en todas las librerías en México. Ya está en físico. Ajá, en físico y en. Lo compraste obviamente en Amazon. En línea, yo lo compré en línea. Entonces, evidentemente es eso, ¿no? De todo lo que nos callamos. Dice Pati Chapoy que valemos más por lo que nos callamos que por lo que decimos. Siempre lo ha dicho. Pues, Marta Figueroa y René Solorio cuentan unas anécdotas que yo les, o sea, obviamente no voy a decir. Ya lo leíste todo. Ya lo leí todo. Este, chismoso dejaría de ser, ¿estás de acuerdo? No. Entonces, no, no, no. Claro, uno, uno, si está en el chisme. A ver, mira, te voy a decir, por ejemplo, obviamente no puedo contar todo el libro, no lo voy a quemar. No, pues imagínate, nadie lo compra. Pero sí les puedo contar cosas para que vayan y lo compren. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿estás listo para recibir información de todo tipo? No me has querido decir nada, pero sí. José José era eyaculador precoz. ¿De eso va el libro? No, es una de tantas. Resulta que un día estaba con Marta Figueroa y estaban ya ellos. ¿Cómo sabe Marta? Pues estaban ellos dos juntos. Y entonces estaban, habían recibido un homenaje, este José José, eran súper cuates, súper bien. Y quién sabe, ya sabes que de repente la confianza da asco, porque a veces uno en la confianza cuenta cosas. Y se empiezan a contar cosas y que de repente le dice, ay, Marta, soy eyaculador precoz toda mi vida. Le dijo el príncipe. Le dijo el pepepe pedazos. Pepe pedazos. Don Pepe, 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 le contó eso. ¿Y qué ya se quedó? Dice que no sabía si darle mordida al alimento que estaba ingiriendo, si reírse, si decirle lo siento mucho. O sea, ¿qué le dices a alguien? A mí nunca nadie me ha confesado que sea eyaculador precoz. Este, no sé cómo reaccionaría. Nunca me lo hubiera esperado el príncipe. Pero es que Dios da y quita a Jesús. O sea, Dios le dio una voz que duraba eternidades. O sea, podía durar horas y horas cantando. Larguísima, larguísima. Ajá, y en otras cosas pues no duraba. Nada. No. Pobre don Pepe. A ver, cuéntate. Ay, bueno. ¿Qué más? Ya ven que les dije que esto estaba genial. No se me vayan. Luego cuenta. Ya con eso jamás lo compraría. Dice Zora. 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 Primera daba de México. A mí me tocó y yo les conté que me tocó que me, que me mandaras acá. Que te echara como. Que, que dijera. Y esos que están haciendo ahí. Y yo iba a entrevistar a Fernanda Familiar, no a de la Micha. Con ganas de decirle, yo no vengo por usted, señora. Y siéntese. Siéntese. Siéntese, señora. Bueno, pues hazte cuenta que cuando estaban en cadena 3, los foros, algunos de los foros, no todos, algunos de los foros estaban como en los pasillos. Entonces tú podías ver desde donde estaba radio, imagen radio. Que estaba el 98, no sé qué y todo. Tú podías ver ahí los foros. Entonces baja ese día a de la Micha. Toda ella. Ya ves que mide quién sabe que como 2 metros, ¿no? Y Marta Figueroa pues mide como unos 50. Y que va y le grita. Y que le dice, ¿por qué andas diciendo esas cosas de mí? Y Marta le dice, pues de qué. ¿Cuál de todas? Pues en tu columna. Pues si yo no hablé de, yo no dije nada. Y le dijo, ¿cómo de que no? No, dijiste que Carlos Slim me regaló un departamento. Y le dijo, no. Yo, si vuelves a leer la columna, dije que a una amiga mía, Carlos Slim, muy espléndido, le regaló un departamento. Pues me lo regaló a mí. Ah, mono. Le dijo a Adela. Entonces le dijo, ah, pues ya son dos. Dijo Marta Figueroa. Pues dale que le gritoneó. Y ahí aceptó. O sea, Carlos Slim le regalaba departamentos a varias amigas. ¿Pero por qué le regalas un departamento a Adela Micha por Chayote o por qué? Pues, pues, ¿qué más? Pues sí, ¿verdad? Eso lo dice Marta Figueroa, Adela. Un periodista siempre se va a ver mal, ¿no? Se va a ver como sospechoso. Sí, sí, sí. Y entonces que obligaron a Marta, desde los altos mandos de imagen, la obligaron a pedirle perdón a Adela Micha. En serio. Porque en ese momento, pues mira, el abuso de poder. Yo nomás digo que todo se paga en esta vida. Porque a Adela Micha, Azcárraga y su equipo la corrieron bien feo. Y la que está en Televisa ahorita, tampoco también parada, ¿verdad? Pero está en Televisa. Mira, Martita hasta tiene su programa en Unicable, que le va súper bien. Tiene su programa, está en Hoy. Y escribe libros. ¿Y qué tiene? Esto es como la venganza de Martita, ¿eh? Pues claro. A ver, ahorita sí me cobro la humillación de haberte tenido que ir a pedir disculpas, mendiga vieja. Ah, sí. Ahora, René Solorio, el otro periodista, no se queda atrás. Es que son dos. Los dos van intercalando anécdotas. Cuenta más, cuenta más, dice Diana Carrión. Los dos van intercalando anécdotas y entonces cuentan cosas bien fuertes. Entonces, por ejemplo, dice René Solorio que él era muy amigo de Arturo Rivera. Descanse en paz. El representante Jenny, ¿no? El RP. El RP. El RP de Jenny Rivera. Que muere junto con ella en el avión. Y entonces ellos eran muy amigos de conocerse de toda la vida. Periodistas, compañeros, colegas. Y se llevaban súper bien. Pero entonces Jenny una vez se enojó porque él publicó una noticia en la revista Mira de Los Ángeles y se enojó. Y ahí ellos perdieron la amistad en el 2010. Pero dos meses antes o dos semanas antes. No sé si dos semanas. Creo que dos semanas. Dos semanas antes del avionazo. Pues Arturo le pide que se vean. Se ve con René. Se platican. Y ahí le preguntó sobre lo de Chiquis. De que si era publicidad. O realmente Jenny estaba enojada con la Chiquis. Y dijo que no. Que sí que no era publicidad. Que era real. ¿Ok? Pero la anécdota bien fuerte que cuenta. Nomás que no vaya a salir de aquí. No vaya a salir. No voy a hablar Marta para decirle por qué estás quemando. No vaya a salir. No, le estoy haciendo promoción. Debería de pagarme. Ok. Págame, comadela Micha. ¿No? Con un depa. Bueno, resulta. Porque luego anda en otros canales Marta. Y la verdad es que pues aquí es donde hay vistas. Con la pena. ¿Sí? Pues sí. Bueno. Volviendo al punto. Sigamos. Volviendo al punto. Resulta que le cuenta Arturo Rivera a René Solorio. Le cuenta. De veras. No salga de aquí. Que acababan de ir a Mazatlán con Jenny Rivera. Y que saliendo del show. Iban así como que en su camioneta. Y que se aparecen otras camionetas negras. Con así que no se veía nada. Y le cierran el paso. Ah, caray. Y que Jenny estaba histérica. Así de. ¿Qué está pasando? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué no sé qué? Como no. Si lo que sigue es que se bajen. Ni le meten un plomazo. Y nadie se bajó. Retiraron. Y ahora le sigue tu camino. Ok. Cuando ya iban a llegar al hotel. Esas mismas camionetas otra vez. Fum. Se cierran. Y no se vuelve a bajar nadie. Era como advertencia. Como una advertencia. Dos semanas antes de su muerte. Caray. Una advertencia. Y dicen que esa noche fue una pesadilla. Para todos los involucrados. El maquillista. Todos. Todos abrazados con miedo. De que en cualquier momento llegara un comando armado. Y adiós. Y pues lamentablemente si fue adiós. Pero luego en el avión. ¿No? O sea. A lo mejor desde ahí estaba ya no. Doris Vega. Doris Vega. Muchas gracias. Muchas gracias por el super chat. ¿Quieren que les cuente otra cosa? Ya. Para que no me vaya a reclamar Martita. Te va a reclamar. Te va a reclamar. Ay. Lo de Lupe D'Alessio. Lo de la D'Alessio. Lo de la D'Alessio. Y luego ya les dejo para que lean el libro. Está bueno. Ya si me hacen. Este. ¿Cómo se dice? Si me insisten mucho les leo más. A ver. Pero antes vamos a un super chat. Y les digo lo de Lupita D'Alessio. Carla Figueroa dice. Angie hizo su concierto desde Honduras. Y solo se podía ver en México. Aún así tuvo muchas vistas acá en Estados Unidos. Y Latinoamérica bloquearon el en vivo. Por cierto. Su sencillo. Rewind. Está buenísimo. Dice Carla Figueroa. Perfecto. Gracias Carla. Por el donativo. Y por el comentario. Sobre Angie de la Academia. Pues hace poquito. Dice Marta. Que fue a un concierto de Lupita D'Alessio. Y que entonces ella era de. Seguramente los del auditorio. Ajá. Ay. Ay. Lupita. Es lo máximo. Y entonces después. Al día siguiente. Escribe en su columna. La reseña del concierto. Y ella comenta. Que Lupita. Se expresó con más cariño. Para uno de sus músicos. Que para su propio hijo. Que era. Que era corista. Pues ese comentario. Enfureció. Despertó a la Leona. Desperto. Ya ves que. Pero aparte no hace mucha falta. Para. Para despertarla. No. La verdad es que es bien brava siempre. Pues total. Igual de que le habla a Maca Carriedo. Y entonces le habla. Su compañera en intrusos. Ajá. Le habla Maca Lupita. Y le dice. Quiero el teléfono de Marta Figueroa. Maca le habla a Marta. Oye. Le doy tu teléfono a la señora Leona Dormida. A la. A la Leona. Pues hácelo. Ella dijo. Me va a felicitar. No. Pues gloriosa mi reseña. Ya estoy lista para ir de vacaciones a Cancún. Y quedarme en el depa del Adalesio. Y cuando va haciendo que no. Que resulta que le habla para. A grito pelado. ¿Cómo te atreves? Eres una corriente. ¿Cómo te atreves a decir esto de. Oye Lupita. Pero lo demás de la reseña. No me importa. Oye Lupita. Tienes muy feo carácter. Le dice Marta Figueroa. ¿Cómo no? Y que le dice Lupita. Pues cállate. Porque eso a mí. Me ayudó a llegar a donde estoy. Y salir de todas las malas cosas. Así que cállate. Y total. Que se empezaron a gritonear. Por el WhatsApp. Y por el teléfono. Y de repente. Este. Y bueno. A ver. De repente. Dice. Al hola. Un donativo dice. Hola mis niños. Alexisito. Alexisito. Me encanta que no hables de un chisme. Que más bien. Luce como linchamiento. Besitos. ¿Viste el de Carla Figueroa? Sí. Por supuesto. Gracias. Gracias a Lola. Por el comentario. Se refiere a lo de David Cepeda. ¿No? Sí. Y. Entonces. Que le empieza a gritonear. Total. De que se empiezan a hacer de palabras. Y que tú las traes. Y que no sé qué. Y ya. Cuelga. Y entonces. Pues. Le manda al ratito. O sea. Tenía ganas de pelear la leona. Porque le manda otro mensaje. Y le dice. Y Dios te bendiga. Así como diciéndole. Todo lo contrario. Ahora dice Marta. Que agradecida debería de estar. Y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Que agradecida debería de estar. Porque ella sabe. Que Lupita D'Alessio. No ha dejado el alcohol.